¿Hasta cuándo sigue? No sé. La tormentita está. Estamos peleándola acá. Pero por suerte, vía telefónica está Gustavo Schopp. Eso nos va a permitir reacomodarnos. Gustavo, ¿cómo anda usted? ¿Qué dice? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Acá estamos peleándola. Con corte de luz, ¿no? Sí, corte de luz, algunos parpadeos que apagan algunos equipos. Bueno, cosas que tienen que ver con situaciones que se generan cuando hay descargas eléctricas, obviamente. Sí, exactamente. Y bueno, sí, justamente tenemos unas tormentas. Se ha desarrollado esta masa aérea inestable con tormentas de variada intensidad en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires, con algunas áreas de tormenta bastante intensas, sobre todo en la zona noreste de la provincia y la zona central. También, bueno, en la zona nuestra, ahora en estos momentos, se están produciendo algunas tormentas así en forma dispersa, pero, digamos, no es lo más compacto, lo más intenso. Pero bueno, lo suficiente como para que por lo menos que descargue un poco de agua que tantas faltas en esta zona. Pero sí, justamente, lo más intenso, lo que podría descargar más agua, no estaría pasando justamente sobre nosotros, ¿no? Pero bueno, algo es algo. Así que vamos a ver cuánto alcanza a llover. Desde ya, al ser en forma de chaparrones, la cantidad de lluvia va a ser muy fluctuante, va a ser en distintas zonas, va a haber distintas cantidad de agua caída. Esto, más que nada, va a ser ahora durante la mañana. Ya para la tarde empieza a haber un mejoramiento en las condiciones. Hay una repasión de los vientos al sector sub-sudoeste, lo que habíamos hablado, que va a ser que descienda un poco la temperatura, pero no, digamos, no un frío bastante, no un frío importante, sino que va a ser algo más moderado. Más que nada va a tender a secar la masa de aire. Y después, bueno, el resto de la semana, tanto mañana como el sábado, a la mañana con abundante nubosidad, después vuelve a disminuir, vamos a tener el cielo más despejado en horas de la tarde, con una máxima alrededor de los 16 grados, muy similar a la máxima de hoy. Y para el fin de semana se espera el día del sábado con abundante nubosidad, el cielo prácticamente cubierto a lo largo de todo el día, incluso una tarde más lentosa, con vientos del este-noreste, y una máxima solamente de 12 grados, y una mínima alrededor de los 5. El día domingo vamos a tener condiciones también de el cielo mayormente cubierto, en horas de la mañana, temprano, luego va a tender a disminuir, y va a haber una rotación de los vientos al sector oeste, eso va a hacer que vuelva a entrar, digamos, aire más fresco y más seco, y, digamos, probabilidad de precipitaciones de haberlas va a tener que ser muy débiles el día sábado en horas de la tarde, pero hay una baja probabilidad. Y ya después, para el resto de la semana, para la semana que viene, ya, digamos, estirando un poco, ahí sí vamos a tener otra irrupción de aire frío más importante, eso después vamos a seguir la evolución, porque todavía no está bien definido, pero sí estaría entrando aire frío y en forma más, digamos, más intensa, que va a ser que seguro tengamos nuevamente temperaturas por debajo de cero grados en las mañanas, y con máximas que, bastante bajas también, ¿no? Pero, como decimos, eso lo vamos a ir viendo después. Por lo pronto, hoy una mañana con un tiempo bastante inestable, con tormentas eléctricas de variedad de intensidad y, digamos, en forma dispersa, así que seguramente vamos a tener toda la mañana así con algunos chaparrones y alguna lluvia, y después hacia la tarde mejorando. Perfecto, entonces, habrá que aguantar durante la jornada. Exactamente. No queda otra. Bien, Gustavo, muchas gracias por este informe, y vamos a estar nuevamente en contacto mañana a esta hora aproximadamente para ver justamente la evolución, para prepararnos para el fin de semana. Cómo no, mañana estaremos nuevamente viendo si hay algún cambio con las condiciones previstas. Muchísimas gracias, Gustavo Schopp, con toda la información de meteorología, información que podemos profundizar a través del contacto directo con Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera. Nimbus. Nimbus.